Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo la info al respecto Sobre el regreso de The Grudge, la maldición Si, con esta chica, pelos, que siempre me recuerda la del aro y las confundo No se cual es Adaco y cual, esta es Kayako, si cierto, esta es Kayako Creo, siempre las confundo porque son exactamente iguales, las pinches monas son idénticas Por algo se palieron, no? Y bueno, esta de regreso ahora con una producción americana Madres, ya vimos lo que pasó con el aro 3 Al hacer la americana, quedó de la chingada Y ahora se están animando a hacer otra entrega más Pero ahora, están tratando de darle el estilo de El Conjuro Te voy a aclarar que no viene para nada de la mano de esta compañía de Warner ni nada Esta película es producida por otra compañía Pero ellos quieren darle el enfoque que tienen las franquicias de El Conjuro Nada mensos, porque saben que esas películas con poco dinero hacen un chingo Entonces ellos quieren replicar este concepto también con esta franquicia Que de cierta manera puede funcionar, si lo hacen bien Pudiera llegar a funcionar Y bueno, acaban de salir nuevos detalles al respecto de cuál es el elenco Y un poquito del cambio de fecha, porque al parecer se va a cambiar la fecha de estreno Y bueno, esta información la puso directamente el sitio de Bloody Disgusting Que menciona que ahora la película va a llegar en verano Sí, originalmente no iba a llegar en este tiempo De hecho es producción de Sony, madre santa Sony, sí, está moviendo ahora la fecha de la película de The Grouch La cual al parecer ya está en últimas etapas de filmaciones Que es dirigida por Nicholas Pes, que ahorita les digo quién diablos es ¿Quién está? ¿Quién es? Ah, Nicholas Pes es quien dirigió este... The remake de Insidious No, está haciendo un remake de Insidious Vamos a ver Esta es la original del 2004 Pero la del... este... Del 2019 Porque se iba a llegar el 21 de junio Pero esta fecha ya se cambió Está mal creo Nicholas Pes, ¿qué está haciendo? Este güey no tiene nada 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 de cosas conocidas, ¿no? O sea, como director Ha hecho tres pinches películas Hizo The Eyes of My Mother Piercing Y ahora está haciendo The Grouch Ok, esto no es nada buen indicio Nada, pero en fin Este... Ahora la película Que iba a lanzarse originalmente el 19 de agosto Ahora se va a lanzar el junio El 21 de junio Es que esto sí está bien La fecha que muestran aquí El 21 de junio Sí está actualizada En IMDb Lo cual indica que va a llegar en verano Que bueno, no es tan tan verano Pero bueno, no Esto evidentemente Porque planean Este... Tienes que ser un gran éxito, ¿no? Como otras películas Que se lanzaron En la misma fecha En la misma fecha Se lanzó No Respires Y se lanzó A ver la creación Y fueron éxitos de verano A pesar de ser películas de terror Entonces ahora quieren Replicar este mismo concepto Con esta película A ver si ellas funcionan A ver, la verdad No es lo mismo, ¿no? A ver si es cierto De hecho entonces La actriz que va a aparecer En esta película Va a ser Lynn Shade Ahorita les menciono el elenco Pero Lynn Shade Es la que sale en Insidios Entonces es interesante, ¿no? Y acabo de aclarar Que bueno, la película A parecer va a competir Con Toy Story 4 Madres No, yo no quisiera competir Con Toy Story 4 Pero lo va a hacer, ¿no? Es interesante, ¿no? Entonces vamos a ver Si puede competir Con Toy Story 4, ¿no? En ese tiempo Con el conjunto Con el conjunto No, con el conjunto No, con esta película De The Crutch ¿No? Con la malición, ¿no? Bueno, la película Ahorita les leo el elenco Prácticamente Porque aquí lo menciona Pero no hay fotos Entonces vamos a ver El elenco, ¿no? Y bueno, el guión Al parecer está escrito por Eh... Ay, el que hizo el remake Del Cementerio de Mascotas Que acabo de hablar también De esa película De ese trailer recientemente El mismo equipo de escritores Que hicieron ese Están escribiendo esta película Entonces va a tener más o menos El mismo estilo, ¿no? Pero es chistoso Porque al parecer La película Va a ser una secuela De las que vimos en el 2004 O sea, no es una nueva película Es una secuela Y que no va a tomar De hecho los elementos Tan... Este... De la original japonesa Sino que va a ser Una especie de secuela De las que... ¿Acuerdan? Aquellas que protagonizó Sarah Michelle Gellar Sí, acá está Sarah... Esta no es Sarah Michelle Gellar Pero ¿Dónde está? Acá ¿Te acuerdan? Estas películas de Sarah Michelle Gellar Pues al parecer Va a ser secuela De estas películas Bueno, ¿se acuerdan que en la 2 También sale Sarah Michelle Gellar? Pero muere Pero en la primera Sí, pues era la principal Al parecer va a ser secuela De esto Según los indicios Que están diciendo Aquí, esta puta Está aquí Miren mi pinche cara De diabólica, ¿no? Entonces al parecer Es el indicio De que va a ser secuelas Pero vamos a ver Qué tal resulta No estoy muy confiado De esto De que va a ser una secuela ¿No? Porque recordemos esta Del 2004 Que es nivel medio Sí lo hizo el mismo director japonés Y todo Pero vamos a ver Qué tal resulta Desde el nivel medio ¿No? Y bueno, es chistoso Que se me hace Que el director original Sí, según yo estaba leyendo Aquí ¿Dónde quedó? Aquí Dice Esta película A parecer va a ser Un reboot Completamente de la franquicia Con una Historia totalmente nueva Supuestamente O sea, que la película Va a iniciar Como si fuera Un remake O sea, algo totalmente nuevo Pero que al final Te van a mostrar Que realmente Es una secuela De las anteriores Tres películas Que se hicieron En Estados Unidos Entonces quiere decir Que va a ser Una secuela Disfrazada O sea, va a aparecer Un reboot Va a aparecer Un reinicio Pero al final Va a resultar Que sí estaba conectada Con las otras películas Me imagino que va a haber Algún easter egg Alguna referencia Y al final Van a estar conectadas Después de todo Pero va a iniciar Como si fuera un reinicio Algo así interesante De hecho, este movimiento Ya se ha hecho antes ¿No? Y bueno, esta película Se ha estado desarrollando Desde el 2003 Dicen que es un infierno De desarrollo Cuando pasa esto Se anunció desde El 2003 El remake Y no ha podido Concretarse nunca Esto principalmente Porque fue un fracaso La tercera película De la maldición De la maldición de Grouch 3 del 2009 Por lo cual Este En esa película Se abandonó La historia De la familia Saek Y todo este tipo De cosas Y bueno Ya no quedó Nada bien Esa película De hecho es la peor La 2 era como Bueno, más o menos Y la 3 es de No mames Y bueno Esta película Pasó por muchos directores Y nadie 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 La pudo lograr Hasta ahora Que se están animando A lanzarla Y no son De hecho Muy prometedor De hecho es interesante Que esta película Que a pesar de que Viene de un proyecto Japonés El director original Y el creador Que se llama Takashi Shimizu No está involucrado Para nada Él dirigió Las películas originales Que de hecho son un montón No sé cuántas van ya Como 12 No sé cuántas Esta Este Y de hecho dirigió Las dos primeras películas Este De la Maldición De The Grouch Este Él no está involucrado Con esta nueva película Él no dirigió Ni la 3 tampoco Que es la peor Y ahora esta nueva película Tampoco No está involucrado De ninguna manera Entonces eso no es un buen indicio Porque él es el creador Y es el que sabía Cómo manejar a los personajes Y al parecer ahora Se quieren hacerla Muy a la gringada Lo cual no es Nada buena noticia ¿No? Pero bueno Respecto A la trama Es todo lo que se sabe No hay más Respecto a la trama Solo se sabe que va a ser Una casa Que está embrujada Donde llega a vivir Una familia Y estos demonios Empiezan a atacar A estos ¿No? Y estos monstruos También hacen muertes Violentas Esa es la trama Básicamente Que nos están diciendo Que es prácticamente Igual que la primera película Y bueno El elenco De hecho no hay tantos Conocidos Que me suenen Salvo de Mian Bichir Que es lo que vamos a ver En la Monja Recientemente Y los demás son Dios No los ubico Andrea Rizbor Barry Gilpin John Cho Bueno John Cho Si lo ubico Claro que si A este actor Si De Star Trek Y de otras películas Que ha hecho más Claro que si A él si lo ubico Pues como es Como es Tiene aspecto Como medio oriental Lo vamos a meter Va a ser el niño Diabólico Pero crecidito A rato No salen con esa chingadera No lo duden No lo duden Que es el Que es el niño ya grande No Ya les expulé la película Probablemente no Porque se supone Que es una secuela Conectada Pero ya que pasó El tiempo Te pueden decir Que el niño creció Sería una mamada Pero si puede pasar Y bueno Aquí está Lily Shea Que ya sale siempre En las En las películas De Ay Siempre se mueve El pinche nombre De Insidios Si ella Este Es una gran actriz Me encanta Super buena actriz Y en las películas De Insidios Este Hizo un gran papel En la última me gustó mucho Pero lamentablemente Pues su personaje Le dio una en la madre Y pues ya no sale Pero bueno Aquí va a regresar En este personaje En esta película Con un personaje Que de hecho No tiene nombres Son muy pocos Los personajes Que tienen nombres Este Pero a ver que tal resulta Vamos a ver que tal resulta Esta cosa No suena muy prometedora Debo admitir Pero a ver que tal Y bueno Habrá algún trailer Me imagino En algún momento En diciembre quizás O en enero Por allí más o menos Porque si la película Sale en junio Debe haber algún trailer Por ese tiempo Probablemente Pero bueno Es toda la información Que hay No dice presupuesto No dice nada más Simplemente la fecha Del 21 de junio Y es todo lo que hay No hay gran información Este Realmente De esta De esta película Pero bueno Espero Quede bien Porque ya vimos Lo que pasó Con la última película Del aro Que la quisieron hacer Totalmente americana Y fue un fiasco De dos pesos Geriondísimo Pero bueno Esperemos que esto No sucede aquí A ver que tal resulta Este Eso que esté conectada Con las anteriores películas Que Pero que vaya a ser Sorpresa Espero no nos hagan Con la pendejada De que el niño Ese que aparecía Ya creció Y se hizo un demonio Y sigue Ya está grande No me quieran salir Con esa pendejada No me jodan Si hacen eso De hacer una súper pendejada Que ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Venir a este niño Ya va a ser el niño grande John Cho Y va a interpretarlo él No mames Que pendejada Vamos a ver Que tal resulta No sé Puede resultar bien Puede resultar una total porquería Definitivamente Ojalá Si una persona Ya murió el personaje Pero Quizás alguna referencia De ella Estaría chingo Podría ser Esta mona nunca me dio Después de verla En el Scany Movie Me da risa O sea la veo cómica Ya no me da miedo O sea es como Que pendejada Scany Movie Arruinando películas Ve esta de Mis tacos se quemaron O sea no Parece que le están picando el culo Mi culo Tiene cara así como pelón La boca abierta Es muy cómica De hecho me da mucha risa Las caras se me hacen chistosas No me dan miedo Me parece cómico Es una actuación muy japonesa También la del niño Es como de No mames Se me hace muy chistoso Pero bueno Aquí termina este video Muchachos Pero comenten Que opinan Al respecto de Esta información De esta película La esperan ver Tienen expectativas En serio El elenco es Totalmente desconocidos Y solamente Conozco a Demian Bichir Y eso de que Es escrita en América Sin el director Para nada En una producción Barata Este Que quieren venderla En verano Entonces vamos a ver Que tal resulta A mi me suena como Wow Una combinación perfecta De puros errores Pero vamos a ver Hay que dar la oportunidad Por ahora suena bastante mal Pero no Nunca se sabe A lo mejor puede resultar Algo bien ¿Quién sabe? Ya vimos que el cementerio De mascotas se ve mal Pero no está tan tan mal Vamos a ver Que hay que dar la oportunidad Igual comenten Que opinan Al respecto A todo esto Ya saben aquí En los respectivos Pues Comentarios Y así era Muchachos Si no están suscritos Pues suscríbanse Activan la campanita Para que siempre te lleguen Todos los avisos De los contenidos Que se suben al canal Que si hay videos Todos los días Distintas cosas Un informativo Como en este caso Un que salió mal Unos datos curiosos Una reseña De algún correccionable Pero siempre hay algo que ver Definitivamente Para que estés checando Aquí siempre Todos los contenidos Pues del canal Y bueno Muchas gracias Este Por compartir el video Por dar tu chingosísimo like De esta manera ayudas A que siga teniendo Todo este tipo de contenido Constantemente Y que bueno Más personas se sumen A la comunidad De ClickSite Gracias por compartir el video Y bueno En las próximas promos Chequen el Facebook De ClickSite Donde voy a estar regalando Algunos códigos De juegos de Steam Y de consolas En los streamings Y también con alguna dinámica Sencilla indirectamente En la página de Facebook También se publican noticias Se publican trailers Se republican videos De aquí por allá Por si alguno No lo notaste Siempre hay cosas que ver Definitivamente En el Facebook Para que te estés dando Una vuelta Se le ganan pases Para primeras Y para muchas cosas más Siempre hay algo que ver Definitivo Y no hay pierda absoluta Porque se dan una vuelta Por el Facebook Y bueno Recuerden Dar like también En el Twitch Ahora no de Facebook Ahora Twitch Para que sigan también El canal Mediante esta otra Red de streaming En este caso Twitch Este link Para seguir al canal Se los dejo aquí En la descripción Para que den ese follow Porque va a estar haciendo Algunos streamings Pero pues necesito Que haya más gente Para que se estén Checando allá Entonces métese también Directamente a Twitch Den su chingosísimo Like también por allá Y estar haciendo Próximamente unos streamings Para que no se los estén perdiendo Así que Gracias también por seguir El canal por allá Y bueno Las promos La promo de agosto Ya terminó Estoy contestando los correos Voy poco a poco No se preocupen Voy poquito a poquito Lento pero seguro Así que voy poco a poco Chequen su bandeja De correo De spam Porque probablemente La respuesta de los códigos Les llega por allí Así que están al pendiente A muchos a lo mejor Ya les llegó Y no se han dado cuenta No los han leído No lo sé Pero bueno Ahí voy poquito a poquito Estén al pendiente Y bueno Llegó otra promoción Inesperada La máscara de Michael Myers Si también ya llegó También puedes participar Para ganarte esa promoción Esta todavía está disponible Y puedes checarla directamente En la página De criticsite.com Y también Este En el video que dice La promoción de la máscara De Halloween Está aquí en el canal Entonces aún puedes participar Para ganarte esta máscara Si eres un fan Verdadero de Halloween Y si eres Un fiel seguidor También del canal Así que Participen por esta otra promoción Y bueno Muchas gracias por último A los patrones A todos los que están aportando Mediante Patreon Muchas gracias muchachos Hay aportaciones Desde un dólar Hasta cinco dólares El link de la descripción Se los dejo aquí En la descripción Por si quieren apoyar También de esa manera Si tú no puedes apoyar Por ese medio Mediante Patreon No te preocupes No hay ningún problema Puedes aplicar La normal Que es viendo Algunos de los comerciales Que parezcan en el canal Porque de esta manera Pues retribuyes Todo lo que se hace Del trabajo Para crear todo este contenido De videos Y todo este tipo de cosas Así que Muchas gracias Por hacer ambas cosas Para los que pueden apoyar Mediante Patreon O para los que no pueden Viendo alguno de los comerciales Sin saltártelos Pues muchas gracias Y bueno Ahora sí Aquí termina este video Muchachos Comentan al respecto De todo esto Y compartan este video Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Entrega